Congresistas del PRM apoyaron que el presidente Luis Abinader ordenara suspender el visado a los haitianos, cerrar la frontera y la construcción de la presa Don Miguel. Entienden que decenas de sectores de este lado de la frontera se abastecen de las aguas del afluente que se verán ahora afectados por el desvío del caudal. Mientras que el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, calificó la medida como sabia y patriótica, el jurista Vinicio Castillo Semán consideró que el gobierno ha actuado correctamente. Tenemos unas relaciones bilaterales de relaciones comerciales, pero eso no quiere decir que en un momento dado hay que tomar decisiones por encima de todo, que a nosotros nos afecta la parte también económica. Ese río, desviarlo, es algo que va a afectar realmente a nuestra producción de nuestro lado de República Dominicana. Ahora bien, eso internacionalmente se llegaron a unos acuerdos de la cual se están violando hoy día. ¿Quiénes lo están violando? El pueblo dominicano ahora lo que tiene que hacer es abrazar esa causa que tiene nuestro señor presidente, porque los haitianos no pueden seguir chantajeándonos a nosotros. Y es que las tensiones continúan elevándose entre República Dominicana y Haití, lo que también afecta a la economía de ambas naciones. La acción que llevaron a cabo los haitianos es un desafío a la autoridad dominicana. Debemos tratar de vivir en paz, pero ellos allá con todo lo que ellos significan y representan, y nosotros aquí. Entre los principales sectores dominicanos afectados está la siembra de alimentos y la ganadería. No vamos a tirar por las razas, sino por el comportamiento, por su conducta, realmente debe ser sancionada. Una parte de la población se sumó al respaldo de las medidas dispuestas por el mandatario Luis Abinader. Esa gente es un peligro para nuestro país, es un peligro. Tenemos que tenerlo bien alejado, bien alejado. Excelente medida. Eso debimos haberlo hecho hace tiempo. Este país ha sido una burla por parte de los ciudadanos haitianos. ¿Dónde quieren ellos ser mejor tratados? En ninguna otra parte. A juicio de parlamentarios, estas restricciones son para presionar a los haitianos para que cesen cualquier acción que perjudique el territorio dominicano. Residentes haitianos en la provincia fronteriza de Dajabón apelan a que las autoridades, tanto dominicanas como haitianas, lleguen a un acuerdo que no perjudique a ninguna de las dos naciones. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.